El frío no parecía demasiado intenso. Ya puedo ir, ya no nieva. Abuelito, ya puedo ir. La vuelo ha desesperado hace muchos días. No, Heidi, aún no podemos ir. ¿Por qué? Si hace un día muy bueno. Ha cambiado el tiempo, ya no nieva. Es verdad, ya no nieva, pero no podemos ir a ninguna parte hasta que la nieve esté bien helada. El frío no parecía mucho. Anda en marcha. ¿A dónde vamos? A casa de Pedro. ¿Qué? La nieve se ha helado durante la noche, así que ya podemos salir. Ah, al fin podré ver a la abuela. ¡Abuelo! ¡Abuelito! ¡Mira! ¿Qué pasa? Las abetas brillan como si fueran de plata. ¿Qué es eso? Un trineo. ¿Un trineo? ¿Vamos a ir montados en él? Un gorre más que un caballo. ¿Más? Tú ve y lo verás. ¿No tienes frío? No, no tengo. Bien, ahora quédate quieta, no vayas a caerte. Bien, Heidi, en marcha.